Música Bueno, buenos días, buenas tardes tengan todos, buenas noches para algunos. Acá estamos en este espacio que Denis Ortiz nos abre que es Hablemos del Campo. Bueno, algo que creo que es importante para todos, para productores, para profesionales, para estudiantes, para comerciantes, ver un poco cómo está el campo en otros días. Acabamos ahí Semana Santa, les confieso que me autoencerré, estuve viernes, sábado y domingo bajo llave en casa, una maratón gastronómica, cocinando, comiendo, mirando televisión, haciendo un poco de piscina con mi hijo, descansando. Así que estamos tipo Matrix recargados, o sea, baterías recargadas, productos para todo lo que viene. Pero surgieron un par de casos interesantes en la semana que nos están mandando videos, que es lo que llamamos nosotros enfermedades emergentes. Recordemos que estamos sobre el fin del verano, arañando un poco el principio del invierno con algunas lluvias esporádicas que están pasando, aunque el INTA mandó un mensaje fúnebre ahora que decía que las lluvias en realidad eran un engaño, que recién a mediados de mayo para adelante iba a empezar a llover. Lo que es malísimo, si lo pensamos, yo prefiero pensar que el invierno se está adelantando, pero no soy meteorólogo, apenas soy un simple veterinario, nada más. ¿A qué le llamamos enfermedades emergentes? Enfermedades que empezaron a surgir ahora, que son bien interesantes. Ahí tenemos un par de videos para mostrarles la sintomatología, esto es un caso de la guinea y de Chontales, pero por lo que se están pasando en varios departamentos. Y tienen que mirar bien, porque si bien son parecidos, son bien diferentes. Uno es el que nosotros llamamos síndrome tremorgénico. ¿Qué es tremorgénico? Ya empezamos con las palabras difíciles. Es síndrome de temblores, el animal tiembla. Tiembla, le tiembla la cabeza, le tiembla los músculos, tiembla el animal, pero está estático, apoyado, no se desplaza porque está temblando, pero está ahí. Y el otro es un síntoma de incoordinación, en lo que tenemos ataxia y de coordinación. ¿Qué es ataxia? La falta de equilibrio, el animal camina, se desplaza, pero con la pérdida del equilibrio se puede caer, pero no tiembla. Lo que tiene es pérdida del equilibrio, el camina para un costado, como el cangrejo, camina para el otro y de repente cae. Colegas de una institución que no quiero nombrar, pero que es del Estado, fueron a ver estos casos y se mandaron dos barrabasadas brutales, porque fueron cuando estos casos se tenían cinco días de presentar síntomas y primero dijeron que podían ser clostridios. Y por favor, sáquense con peine fino este asunto. En clostridios es muy difícil ver sintomatología. Yo claramente lo que veo es animal muerto, muerte súbita. Un clostridio se incuba entre 12 y 18 días y bangang muere el animal. Si tengo cuatro o cinco días de síntomas, no son clostridios. Por favor. Y lo otro que dijeron que está mal, es que era un problema de carencia de magnesio. La hipomagnesemia o tetania de los pastros, tiene una sintomatología totalmente diferente. El animal se pone agresivo. Si yo entro en el corral, me ataca. Puedo atacar inclusive el caballo, si tiene cacho puede abrir el caballo y destriparlo. Aparte de la hipomagnesemia, no es una enfermedad del trópico, es una enfermedad de países fríos. Casi nunca afecta a los adultos, afecta más que nada a los terneros. Y en estos dos casos eran vacas adultas. Un profesor decía, sí, pero yo di osis tetraciclinia por si eran hemoparásitos y le di magnesio porque me habían dicho de esta entidad, del Estado. Y mejoraron. Si son hemoparásitos, pueden mejorar. Pero en los tres días de haber dado la oxitraciclinia, le volvieron los síntomas. Quiere decir que no eran hemoparásitos. ¿Y cuándo curaron? Cuando los cambió de potrero. Los cambió de potrero y los animales curaron. ¿Qué significa esto? Quizá con esto estoy perdiendo el futuro 100. Pero cuando yo tengo un caso de enfermedad nerviosa, cambio los animales de potrero y mejoran. El problema es, estaba en el potrero. Y probablemente sea una planta tóxica. Ahí lo que tengo que hacer es recorrer el potrero, ver las plantas que hay y cuáles fueron comidas. O sea, a veces las plantas tóxicas parecen tan apetitosas que los animales la hacen desaparecer y no la veo. Pero créanme que si los cambian de potrero y mejoran, es porque hay una planta tóxica ahí. Ahora bien, ¿cuáles son las causales por las que puede pasar esto? Por supuesto que unas son hemoparásitos. Sobre todo tripanosomas. Tripanosomas provoca grandes problemas neurológicos y babesia. Y esto lo pueden estar causando. Las plantas tóxicas, como dijimos. Y vamos a traer a colación una bacteria que ha actuado mucho en Nicaragua y fue la responsable de aquella mortandad que se hablaba en la Guinea, en la Estrella Central, que es el Hemophilus Omnus. ¿Por qué? Porque el Hemophilus Omnus tiene dos etapas en la enfermedad. La Hemophilosis o Histofilosis, porque los nomenclatores modernos le cambiaron el nombre. En vez de Hemophilus Omnus, ahora es Histofilus Omnus. Y la primera fase de la enfermedad es la que llamamos SID. SID es coagulación intravascular diseminada. Es decir, se le empieza a coagular la sangre, empieza a haber fibrina en sangre, con el animal sano y en pie. De ahí pasa en la segunda etapa, que se llama Meningoencefalitis Tromboembólica, el METE, que tiene síntomas nerviosos. Ya cuando están en esa etapa, está muy difícil de curar, pero muy difícil de curar. Hay gente que las ha curado. Lo importante en esto es prevenir, y acá voy a meter un venado, porque solo hay una vacuna en el país que contiene antígenos contra Hemophilus Omnus, que es la Biobac-11. Aunque me informan que están por sacar al mercado otra vacuna que se llama la ADREL-11, que también trae antígenos contra Hemophilus Omnus. Entonces, soldados de lo que es la RAAN, la RAAS, Norte, Matagalpa, Quinoteca, Chontales, tendrían que usar alguna de estas dos vacunas, vacunando, revacunando a los 28 días y luego al año, para prevenir esta enfermedad. Y por supuesto, enseguida que tengo vacas con síntomas, llamar a un veterinario que va a hacer chequear los animales, que recorre el potrero donde están, buscando alguna planta tóxica. Y sobre todo que saquen muestras de sangre y hagan análisis de sangre para determinar si hay hemoparásitos actuando. Ya sea tripanosoma, ya sea babesia, ya sea anaplasma. Estas dos enfermedades, en las últimas dos semanas, hemos tenido varios reportes. Ahí repasen los videos que le estamos poniendo para ver la diferencia entre lo que es síndrome termogénico y lo que es síndrome actaxia y incoordinación muscular, incoordinación de movimientos. Porque son parecidas, pero no lo mismo, son bien diferentes en realidad. Pero hay que hacerse el ojo. Y revisar los potreros, porque la toxicología en Nicaragua está en pañales todavía. Nos faltan por describir muchas plantas, los efectos de muchas plantas. Hay plantas que son beneficiosas, otras que no. Y con el aporte de todos vamos a ir construyendo lo que es la patología tóxica en el país. Espero que esto les haya sido de utilidad. Recuerden que nos pueden consultar a través del WhatsApp, del teléfono que sale en el cintillo. Y que estamos en el orden de todos. Será hasta la próxima semana, si Dios quiere. Gracias. Gracias.